La primera mujer que besó a Elvis Presley en la pantalla es hoy priora de la abadía Regina Laudis en Connecticut. Nacida con el nombre de Dolores Higgs en 1938, fue la única hija de los actores Bert y Harriet Higgs, que se divorciaron cuando ella tenía solo tres años. Desde entonces creció en la inestabilidad. Vivía una parte del año en Chicago con sus abuelos, que la enviaron a la Escuela Católica San Gregorio, sencillamente porque era la escuela más cercana, y después pasaba sus vacaciones con su madre, que trabajaba en el cine en Beverly Hills, en California. La llamada de Dios se presentó como una evidencia para quien se hizo católica a los 10 años de edad, una decisión muy sorprendente porque su familia nunca lo fue. Prosiguió sus estudios en el Marymount College, otra entidad católica de la región. En esta ocasión, la futura estrella descubrió su pasión por la interpretación, que la condujo, además de por su belleza, a ser seleccionada para actuar con Elvis Presley en la famosa película Loving You, lanzada en 1957. Desde entonces su carrera no hizo más que subir. Un año más tarde reapareció al lado de Elvis en King Creole, un gran éxito de taquilla. Poco después actuó en Broadway, y después, en Donde hay chicos hay chicas, en 1960, antes de encarnar a Clara en una película sobre San Francisco de Asís. Tras esa película, el encuentro de la actriz con el Papa Juan XXIII fue un elemento desencadenante. Cuando se presentó como Dolores Hart, la actriz que interpretó a Clara, el Papa le respondió No, tú eres Clara. Todavía hoy, la madre Dolores guarda un recuerdo imborrable de ese encuentro, que de hecho no es ajeno a su vocación. La joven, que se había convertido en una de las estrellas emergentes de Hollywood, rodó todavía cuatro películas más hasta 1963. Dolores se estaba preparando para casarse con Don Robinson, un brillante arquitecto, cuando les pidió a las hermanas de la abadía de Regina Laudis, a la que iba regularmente para veces duro del éxito, entrar en su comunidad. Fue así como a los 24 años, en la cumbre de su gloria, Dolores Hart escogió abandonar los focos de las cámaras para iniciar una vida de clausura junto a las hermanas benedictinas. La decisión no gustó a todo el mundo, evidentemente, empezando por sus productores de Hollywood, furiosos, pero igualmente contentos, pues eran amigos de la actriz. Incluso mi mejor amigo, el padre Dudy, que era sacerdote, me dijo, estás loca. Es pura locura hacer eso. Recuerda 50 años después de su entrada al convento. A pesar de estos movidos inicios y un tiempo de adaptación que describe como largo y difícil, afirma que no se arrepiente en absoluto de su elección. Su novio, al que había dejado para unirse a la orden benedictina, fue uno de los pocos que comprendió la llamada que había recibido, y permaneció como amigo fiel hasta que murió en 2011. En 2001, Dolores se convirtió en priora de la abadía. Además, la reverenda madre Dolores Hart es la única monja con derecho a voto de los premios Oscar de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos. En 2012, regresó nuevamente a Hollywood, ya que la Academia nominó a los Oscar el documental acerca de su vida, God is the bigger Elvis. Dios es más grande que Elvis, que se retransmite actualmente por la cadena HBO. Ese año, los flashes volvieron a iluminarla, pero esta vez con una apariencia muy distinta. Desfilando por la alfombra roja vestida de riguroso hábito benedictino, declaró ante los periodistas. Nunca dejé Hollywood porque pensara que fuera un lugar de pecado. Solo descubrí que tenía otra vocación.